Para contribuir con todos estos pasos que llevan el movimiento del punto fijo y punto móvil, y yo invirtiendo un poco la costumbre del señal en el medio del rondellón partal, vamos a aprender el rondellón andalado. ¿Por qué? Porque también tiene el cuidado de las caderas, el cuidado de la línea que va de híbrida a rodilla, y el trabajo ocibatorio que han tenido todos los otros pasos que hemos visto estar acá. En un rango donde se van a hablar, ustedes pueden ver este pasito así que hace el redondo, esto es como muy antiguo, ya no va más, salvo que en algunas coreografías le, bueno, el coreografía mantiene o el repositor que mantiene. El rondellón andalado es un paso, que nace en cualquiera de sus tres artigmas, viene por el centro, cuando vamos a hacerlo and the old, y avanza un poquito adelante, pasa por el centro y va un poquito adelante, pasa por el centro y un poquito adelante. Tiene una infronta en la cual ustedes vienen rápido y trabajan lento en la altura, rápido y lento, rápido y lento, rápido y lento. Este es el andedor. Para hacer andedad, es el mismo trayecto pero a la inversa, en reversa, de gallé para adelante y por el centro, para adelante y por el centro de línea, para adelante y por el centro, nunca para atrás porque se lastima la rodilla y se cierra la carretera. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando tenemos rondellón duplo? Duplo es un rondo. En ese caso tenemos que centrar el primero para poder llegar con el segundo tiempo, pero siempre el rondellón se hace dos veces cuando es duplo. O sea, afuera, 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 afuera. Sea andro o andedad, y la verdad es que todos somos conscientes de que cuando se hace en velocidad, el Rokushan pierde esa elipse que nosotros marcamos cuando lo enseñamos a los principiantes. Hay algo también que tenemos que tener en cuenta con el Rokushan Alder y es que nunca pasa de 90 grados y siempre tiene que tocar la pierna su ponte. ¿Por qué? Porque el Rokushan Alder es como una sentadilla. Todo el trabajo que implica es para el trabajo del mundo. Si bien alguien en el Rokushan Alder no sirve para nada, no es verdad, cuando Rokushan Alder sirve para la arquitectura del quadriceps y tiene que venir al diablo soporte y abrir hasta 90 grados en su máxima expresión. Nunca, nunca más allá del Rokushan Alder, ¿por qué? Porque de esa manera subiríamos si lo hacíamos la pierna y estar trabajando. ¿De acuerdo? No tiene relación adelante, no tiene relación atrás, siempre desde el quadriceps. Y se puede combinar también con paz, sin contango, ADLB, CONDLB-OP. Quedan que con un álbum es muy sencilla porque es un balanceado, es un 3. Bien, pasamos entonces ahora al Rokushan Partido.